Sí, al principio sí, me acuerdo que le pedimos a nuestro manager con Génesis le pedimos un adelanto de dinero porque no teníamos, pero le pedimos para poder empezar nosotros con el ejemplo de regalar los kits. Entonces los primeros kits fueron regalados por nosotros. Después de eso ya la gente empezaba a hacer las donaciones y esas cosas y puras donaciones pudimos entregar muchísimos a muchísimas personas. Y de verdad esas son cosas que te quieren, ahorita se hacen sentirme un momento que te estás ayudando a alguien. No, está bien, yo te felicito, te felicito y me quito el teléfono porque tú. No, ya no lo sé, ya no lo sé, ya no lo sé. Mientras me estás gritando, me está bonito tu teléfono. Me gusta. Este teléfono es carísimo. Obvio. ¿Qué teléfono es? Es el iPhone 11 Pro Max. ¿Este es el último? No, ya salió el 12. Sí, tú tienes tabaco, tienes el teléfono. Ya salió el 12, este era el último hasta hace unos días y ahorita ya se estreno el 12. ¿Lo tengo bien? Gracias, ya lo sé. Ah, sí, me voy a dar una ventana para todos. Obvio, me quito para que me vean. Que se lloren, que se vean. Nada por atrás, nada por allá. Eh, yo sí tengo. Ah, yo sí tengo. ¿Qué más quiere? ¿Qué? No, no, es que bien, después me veo exagerada. Yo creo que considero que ahí tengo normal. Oye, ¿es más joven? ¿No es más joven? Sí. Estoy más joven, he sido 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 más joven que no lo he visto. Vida para allá, pero mira. ¿Debería de cada uno me decía? Claro, me digo que sí. ¿De qué más se tiene de cada uno me decía? Hola, eh. Hay que dar una campaña política, ¿quién te va a participar? No, por el... ¿No están resolviendo una propuesta? Sí, me hicieron una propuesta, pero probablemente no, quizás otro año, no sé realmente. ¿Para qué te hiciste una propuesta? ¿Política? Para, era algo así como de vocales, esas cosas así. ¿Para aconsejar? Sí. ¿O para la propuesta de San Luis? No, 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 era para otras cosas menos. Pero realmente, en este momento yo no quiero eso. No sé si algún día después, no, no voy a decir que nunca, pero ahorita no. ¿Está poniendo en tu casa? Claro. ¿Se ve que hay una mano de mujer aquí que arregla esto? Claro, pues. ¿Ah? Claro, pues, negrito. Bien, a la narita, te felicito por ser así, a la narita, a la narita. Gracias, negrito, muchas gracias. Bonita, bien, visita. ¿Cuándo vas a sacar los muebles? ¿Cuándo se me compran los muebles? O sea, yo, yo te empolgar a los muebles. Bueno, no, pues, tienes que decir a uno de estos admiradores que te vengo en los videos, me faltan los muebles. Te pones los muebles, hay gente de buen corazón. No, sí, hay gente de buen corazón. No, ya me he de comprar después. Y que no saben qué gastar y quieren ayudar a las personas. Las personas de buen corazón como usted, porque usted ha ayudado a muchas personas. Sí. Hay mucha gente de aquí y la recompensa viene de arriba, del externo. Claro. Para mí, para mí, yo, yo considero... Yo, yo... Yo, yo, yo... Gracias.